Con nosotros, Cayacoa Vargas, gerente de marcas locales de cervecería nacional dominicana. Buenos días, muy buenos días. Los que estuvieron viendo ahí, como bien dijeron, son las imágenes de lo que pasó la semana pasada en el FOA universitario, donde estudiantes de diferentes universidades del país estuvieron sometiendo ensayos, en donde nos contaban un poco su visión de lo que será el futuro de la publicidad del mercadeo en el país. En cervecería nacional dominicana, nosotros entendemos que no somos las empresas, no son las marcas, no son los medios de comunicación los que van a determinar cuál va a ser el futuro de la publicidad del mercadeo. Son los consumidores. Y bueno, ya hablaban hace un poquito, aunque yo lo cuento ahora con menos energía, me imagino que quedó claro. Son los consumidores constantemente cambiantes lo que van a determinar cuál va a ser el futuro. Y nosotros lo que tenemos que hacer es caerle a tres agentes. Ok, que hablamos de los baby boomers, la generación X, los millennial, generación Y. Ahora están los alfa, que tienen ocho años y nosotros, y me imagino que hay empresas por ahí, marcas como Disney y Mattel que están cayéndole a tres agentes, rompiéndose la cabeza. ¿Cómo que le van a hablar a esa gente? Ah, no, que habló ya, habló el niño, entonces ahora dijo papá primero que mamá, entonces ahora son los padres que van a determinar. Bueno, tenemos que caerle atrás a las nuevas generaciones, en el caso de cervecería, obviamente, a partir de los millennial. Pero, bien, además, estas nuevas generaciones están predispuestas a ignorarnos como marcas, están predispuestas a odiar la publicidad. Pero, odiar la publicidad sin sentido, están abiertos a recibir contenido, están constantemente recibiendo más contenido que cualquier generación en cualquier otra época. Bueno, y nosotros también, lo que somos un poquito generaciones anteriores, también estamos consumiendo contenido constantemente. Entonces, tenemos que dejar de mirarnos los ombligos, para mirar hacia adelante al consumidor específicamente, hacia donde él va, y reinventarnos, volvernos a mirar los ombligos a nosotros, revisar nuestras marcas, nuestras empresas, para ver cómo nosotros vamos a reaccionar ante esos cambios. Perfecto. Entonces, como hablamos del futuro de la publicidad y del mercadeo, pero el futuro de la industria, de la industria del mercadeo y la publicidad, así como muchos otros ámbitos, está en las universidades. Está en los nuevos talentos que están en las universidades, y que, en Cervecería Nacional Dominicana, sabemos de esto y estamos abiertos con programas como Selección CND, en donde vamos a diferentes universidades, reclutando personas, reclutando nuevos talentos, a través de nuestro programa Pasantes CND y Talento CND, mediante el cual pueden acceder a empezar su vida laboral en nuestra empresa, por lo que estamos constantemente en eso. Próximamente, la próxima semana, ya veremos inscripciones a partir del 1 de octubre, hasta el 30, o sea, que si hay estudiantes por aquí que quieren optar para participar en el programa de Selección CND, pueden hacerlo, o padres también de estudiantes que quieran empezar su carrera laboral en Cervecería Nacional Dominicana, pueden también optar por esto. En ese mismo sentido, reconocemos, como lo hicimos en el FOA universitario, que fue como comenzamos, que son estos estudiantes los que tienen el futuro, por eso apoyamos el FOA universitario, y también reconocimos a cuatro de estos estudiantes que participaron, que se ganaron su presencia aquí en el día de hoy, y una ganadora, a Yvette Candelario, que voy a pedir que la recibamos con un fuerte aplauso, se acerque aquí, suba la tarima. Yvette Candelario, que nos habló un poco de cómo veía el futuro de esa industria, de la publicidad en el mercadeo en el país. Perfecto, le vamos a entregar un reconocimiento, y en lo que ya llega, le voy a anunciando también, que ya ella es parte de Selección CND, pasando de estas primeras etapas, y ya va directo a las entrevistas con nuestros directores, para que forme parte de la empresa. O sea, que mucha felicidad, Yvette. Cuéntanos un poco de tu experiencia. Claro, en primer lugar, doy gracias a la cervecería nacional dominicana, a FOA, por aperturar espacios como esto, donde los estudiantes universitarios podemos también tener una participación muy importante. Gracias a mi universidad OPEC, por el apoyo, y por siempre incentivar a los estudiantes a participar en este tipo de concursos. Al escribir sobre el consumidor del mañana, aprendí que no solo es ver él hoy, sino participar para crear un futuro mejor para los demás. Creo y apuesto en crear experiencias para los demás, y asimismo, humanizar esa parte de las marcas para mejorar el futuro. Gracias. 19 años, un gran talento. Entendemos que va a ser parte de ese futuro de la industria. Muchas gracias. Gracias. Gracias.